¿Les gustó el cuento? ¡Sí! Bueno, pues ya saben, los espero mañana para otra de mis grandes aventuras. ¡Adiós! Eres una gran muchacha, Gracielita. Les das un momento de alegría a todos estos niños. Ay, no tienen nada que agradecerme. Ustedes me hiciste. Pero si quieres seguir haciendo algo por mí, présteme esos libros tan bonitos que me recomienda. Venga, mira, venga, aquí tengo uno, ven. A propósito, te voy a prestar este, mira. ¿Cómo te fue en el trabajo, hijita? Muy bien, ma. Y más que conoce al hijo del dueño de la clínica. Está estudiando para doctor y va a estar yendo a la clínica estos días. Pero lo mejor de todo es que está guapísimo. Ay, entonces tienes que ir más arreglada. ¿Quién quita y se fija en ti? ¿Tú crees? Yo solo soy una secretaria, ma. ¿Y eso qué? Eres una muchacha muy bonita y a eso nadie se resiste. Pero cuando vea lo mula que es, ¿qué dijiste? No, no, nada, yo aquí nomás dicen y sienta. No le hagas caso, mamá. Mira, mejor acompáñame a mi cuarto para que me digas, pues qué ropa debo usar, ¿no? Que me vea bonita, guapa. Sí, mi vida, porque tú sí tienes ropita y no garras como otras. Ay, no puede ser, a Karina se le olvidaron esos papeles. Pues como no, si es remensa. Bueno, no vas a dejar de decir tonterías tú. Mejor llévale estos papeles a tu prima que los puede necesitar. Ándale. Bueno, pero usted va a lavar los trastes, ¿eh? Bueno, ¿qué lava los trastes? Cuando llegues aquí te van a estar esperando, no te preocupes. Ándale, chamaca, ¿qué? Nomás te me quedas viendo. ¿Qué haces aquí? Ay, mi tía te manda estos papeles que olvidaste en la casa. Ay, qué bueno. Justamente el doctor me estaba preguntando por ellos. ¿Qué te puedes ir? ¿Qué te puedes ir? Ay, hola. Ay, 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 cuidado. Perdón, Adonis. No, no me llamo Adonis. Soy David. No, pues tus papás se equivocaron al ponerte ese nombre, porque pues sí, pareces un Adonis. Perdón, ya estoy hablando de más, permiso. Oye, oye, espera. Veniste a consulta, ¿verdad? Ay, tan amolada me veo. No, 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 claro que no. Te lo digo por tu cicatriz. Mi papá es especialista en cirugía plástica. No, pues solo vino un mandado, pero pues ya me voy. No, no, espera. ¿Te puedo revisar? Por favor. Ok. ¿Nunca pensaste en operarte? Ay, no, pues con qué ojos. Esas operaciones son bien caras. Tal vez sí, pero yo podría ayudarte. Podría hablar con mi papá para que tu operación sea gratis. Ah, chirrión. Nadie hace nada de oquis, ¿eh? Lo que pasa es que estoy estudiando medicina y quiero ser cirujano como él. Entonces me gustaría operarte y claro que mi papá estaría al pendiente de tu operación. Y así, pues yo podría ir aprendiendo, no sé. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Sí. Acepto. Bueno, ya me tengo que ir. Muy bien. Ya me tengo que ir, ¿eh? Ay, payasito, alegría. ¿Quién iba a decir que existía el amor a primera vista? Yo pensaba que era una exageración cómo se veía a doña Florinda y el profesor Jirafales. Así, en la baba. Ay, pero así en la baba veo a mi médico David. Y en la primera que pueda, claro que me cumplo el sueño de andar con él. Vas a ver, payasito. Ya me vi. Ay. Fíjate que aunque tu herida fue profunda, no creo que haya ningún problema en quitarte esa cicatriz, ¿eh? ¿De veras? Sí, no, no, no. Para nada. Aunque creo que... No, espera. Esto no está bien. Tienes razón. Será mejor que me vaya. No, 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 no. Espera, espera, espera. No, pues, ¿a qué me quedo? Seguramente ya no vas a querer operarme por lo que hice. No, no digas tonterías. Tu beso fue un gesto muy lindo de tu parte. Pero... Pero eres mi paciente ahora. Y así es como te debo de ver. ¿Entonces no te enojaste? No, no, no. Para nada. ¿Cómo crees? Pero solo te puedo ofrecer mi amistad. Y si la aceptas, pues, podemos seguir adelante con tu operación. No, pues, ¿cómo decirte que no? Seamos amigos. Ok. Bueno, y como tu amigo, te digo que te podemos operar la semana que viene. Así como lo oyes. En unos días más te vamos a empezar a quitar esta cicatriz, ¿eh? Doctor, ¿cómo quedé? Tranquila, tranquila. ¿Cómo quedé? Velo por ti misma. Yo me quedé muy bien. Ya no está tan fea mi cicatriz. Sí, y aún podemos volverte a operar, ¿eh? Para que desaparezca por completo. ¿Verdad, papá? Así es. Estaba muy dañado el tejido. Pero como es muy joven, tiene muchas posibilidades de que la cicatriz se elimine por completo. Ay, gracias. Bueno, pues, los dejo para que se pongan de acuerdo. Con permiso. Gracias. Gracias, papá. Guau, no cabe duda de que mi papá hizo un trabajo excelente. ¿Y ahora por qué me miras así? Porque no me había dado cuenta que tienes un rostro angelical. Pero, bueno, ¿cuándo te gustaría que fuera tu próxima operación? No, pues, cuando tú lo digas, tú eres el doctor y sabes de estas cosas. Ok, pues, vamos a agendarla de una vez. Pues, podría ser unos diez días, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Perfecto, Karina. Toma. ¿Nos puedes traer unos refrescos, por favor? Ah, pero el mío viene frío. Ahorita se los traigo, doctor. ¡Y cerrado! No le vayas a escupir. Se ve que tú y tu prima no se llevan pero nada, ¿verdad? Es que siempre así de bien manchada conmigo. Y como yo no me dejo, pues, nomás no hay manera. Sí, se ve que tienes tu carácter. Pero sé que es para bien. Así que por eso, te voy a ayudar para que sigas estudiando. Mira, estuve investigando sobre estas primarias abiertas... Para ti. ¿Y no importa que ya esté grande? No, no, claro que no. Al contrario. Estas escuelas son especialmente para las personas que no pudieron estudiar de niños... ...y lo quieren hacer ahora. No, pues, yo sí quiero. Nada me daría más gusto que prepararme. Ok, pues, yo te voy a ayudar a que entres a esta escuela... ...y por los útiles y esas cosas, tú ni te preocupes, ¿eh? Yo te voy a ayudar. Ay, no, 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 claro que no. Voy a conseguir un trabajo y, pues, de ahí me pago mis estudios. Eso es lo que me gusta de ti. Sí, que a pesar de todos los problemas, tú no te das por vencida. Bueno, ¿cómo ves? Pues, no sé cuál es... Estrés. Ah, ya me volví a atorar. Gracielita. ¿Qué pasó, doña Chelo? No sé qué le apreté a esto que se trabó. Ah, ya. A ver, dos, aquí y ya. Y puedes seguir con lo que estaba haciendo, doña Chelo. Es una suerte que hayas entrado a trabajar aquí. Aunque le sea la computadora, hay cosas en las que todavía me atoro. Bueno, es que es cuestión de práctica. Ya verá que con el tiempo va a manejar muy bien ese programa. Y todo gracias a ti, que ahora eres tú la que me está enseñando. Ay, perdón. ¿Estás segura, Brenda? Sí, David. Mira, yo creo que esta relación ya no nos está llevando a nada. Y prefiero terminar contigo antes de que nos lastimemos. Tienes razón. Más que novios, ya parecemos amigos. Bueno, unos amigos que se quieren, sinceramente. Y quiero que ese cariño siga. Por eso prefiero terminar contigo. Sin pleitos. Para que no guardemos ninguno de los dos rencor. Está bien. Y estoy seguro que vas a encontrar a alguien que te ame de verdad. Porque eres una mujer increíble. ¿Puedo darte un beso de despedida? Sí, claro. Qué mejor manera de decirnos adiós, ¿no? Fue una tonta al ilusionarme, payasito Alegría. David me dijo que solo me podía ver como su paciente. Y pues ahora sé por qué. Pero bueno, al menos lo besé. Y ese beso nunca lo voy a olvidar. Graciela. ¿Papá? Sí. Pagué mi condena. Y ahora soy libre. ¿Pero por qué no me avisaste que ibas a salir? ¿Que me ibas a recibir con mariachis o qué? No, pero pues hubiera ido por ti. Qué bueno que no fuiste. Porque solo me hubieras amargado al momento. Te pareces tanto a la cusca de tu madre. Que no me hubiera gustado verte. ¿Todavía sigues con esto? ¿Cómo que ya no vas a trabajar aquí? Ay, como mi papá ya salió de la cárcel, pues ya no quiere que trabaje para que ya no ande en la calle. ¿Pero le vas a hacer caso después de que todo este tiempo no ha visto por ti? No quisiera hacerlo, doña Chelo. Pero prefiero llevar la fiesta en paz. Mi papá es el único familiar que me queda y me quiero llevar bien con él. Mira, termino ya con esto y para que todo esté listo, ¿sí? Te voy a extrañar. Yo también, doña Chelo. Qué bueno que vas a poner en cintura a tu hija, ¿eh? A mí solo me ha dado problemas desde que me hice cargo de ella. ¿De qué hablas? Ya te imaginarás. No es por hablar mal de mi hermana, ¿eh? Pero salió igualita que ella. Es cierto, tío. Mi primita bien que anda de ofrecida con el hijo del dueño de la clínica donde trabajo. Con decirte que hasta lo operó gratis. Yo la verdad no creo que haya sido gratis, ¿eh? No dudo que Graciela salió igual que mi hermana. Me tira alto sin importar lo que tenga que dar para salirse con la suya. No, no, no. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿no está por aquí Gracielita? Ay, joven Gracielita ya no trabaja aquí. ¿Cómo? Pero si ella estaba muy contenta con su trabajo. Lo sé, pero su papá ya no quiso que trabajara aquí. ¿Pero por qué? Eso sí no lo sé. Pero no lo ha vuelto a ver desde que renunció. Híjole, ¿y tampoco ha ido a la clínica para programar su siguiente operación? No, esto no está bien. Alguno está bien aquí. A ver, yo le ayudo. Es eso. ¿Otra vez estás tomando, papá? ¿Y eso a ti qué? ¿Que tú me das pa'l trago? No, pero no haces bien en tomar tanto, te va a hacer daño. Déjame. ¿Tú qué sabes? Papá, yo quisiera que me dieras permiso de regresar a la clínica donde me están operando. ¿Para qué? Ay, el hijo del dueño me quiere volver a operar para quitarme ya mi cicatriz. Ya lo iba a hacer, pero no me has dejado salir de ningún lado. ¿Con qué vas a pagar esa operación, eh? ¿Con qué? No, con nada. David me va a operar porque es mi amigo. ¿Tu amigo? No te hagas. Te andas revolcando con ese tipo. ¿Por eso lo quieres ir a ver? Te juro que no. Si está viviendo lo de mis cicatrices, ¿por qué está estudiando medicina? Mentira. Mentira. Eres igualita que tu madre. Una buscona. Una perdida. ¿Por qué me dices eso? Si soy tu hija. No. No, tú no eres mi hija. Cuando yo me casé con Minerva, tú ya venías en camino. Por eso sale este igual de ofrecida. Pero yo te voy a matar. Te voy a matar para quitártelo, zorra. Te voy a matar. ¡Suéltala! ¿Está bien? ¿Está bien? Espírate. No puedo. Ay, chica. Ven. Ay, David, lo maté. Ay, David, lo maté, lo maté, lo maté, David. No, 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 no. Solo lo noqueaste. No lo maté. No, 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 no. Lo noqueaste, solo está noqueado. ¿Ok? Ay, si no hubiera sido por ti. Ahorita estuviera muerta. Vámonos de aquí, Gracielita, vámonos Vámonos, y nunca vas a regresar ¿Me entendiste? No voy a permitir que te expones así, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Qué bueno que le di tu dirección a David Si no hubiera llegado a tiempo No sé qué hubiera sido de ti No entiendo por qué mi familia nunca me ha querido Yo nunca les he hecho nada Ya, no trates de entenderlo, Gracielita Al hombre que creías tu padre no supo perdonar a tu mamá Y se quiere desquitar contigo, pero tú no tienes la culpa de nada, ¿ok? Así que ya no pienses en eso Ahora todo va a ser diferente para ti, vas a ver Doña Chelo, ¿se puede quedar aquí con usted? Claro que sí, nada me daría más gusto que viva conmigo Bueno, entonces regreso en un momento Voy por todas las cosas que pueda necesitar, Gracielita Sí ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué? Virgencita, yo nunca te he pedido nada Pero hoy necesito de ti Estuve a punto de morir y solo porque mi papá no ha sabido perdonar a mi mamá Ay, ayúdame, Virgencita Ayúdame que el pasado ya no me afecte y yo pueda ser feliz Muy bien Por fin llegó el día en el que vamos a ver el resultado de tu operación Ay, ¿crees que todo haya salido bien? Ahorita lo vamos a descubrir Ok Perfecto Solo quedó una pequeña marquita que va a desaparecer con el tiempo solita Gracias, David Realmente casi no se nota Ay, si no hubiera sido por ti, esto hubiera marcada toda la vida No, tu cicatriz realmente nunca te marcó Que al besar a todo lo que has vivido, has logrado salir adelante Y has ido borrando todo ese dolor, así como se borrará el rastro de tu cicatriz Esta vez no me vas a besar Ay, quisiera, pero no puedo No le rayo el cuaderno a otra chava ¿Qué? ¿De qué hablas? Ay, no te hagas, hace tiempo te vi besando a una chava aquí Ah, bueno, pero esa chava era mi novia Y lo que viste solamente fue un beso de despedida Entre ella y yo ya no hay nada desde hace tiempo ¿Entonces andas solterito? Solterito y disponible Pues si ya no andas con nadie, entonces sí te beso Porque es un buen día para amar En la vida habrá obstáculos que serán pruebas que tendremos que enfrentar Y estas luchas nos pueden dejar cicatrices Ya sea en nuestra piel o en nuestro corazón Y esas cicatrices serán un recuerdo de lo que hemos vivido Un recuerdo que nos puede hundir destrozando nuestra voluntad O hacernos más fuertes para seguir adelante Cada día es un aprendizaje que tenemos que aprovechar Por muy doloroso que sea Hay problemas que podemos sentir que nos rebasan Pero no podemos permitir que el dolor sea más grande que nuestro deseo de ser feliz Y un buen soporte para enfrentar el dolor Es el amor Ese sentimiento tan noble que siempre llegará a nosotros A pesar de las cicatrices que podamos llevar Tengamos abiertos nuestros corazones al amor Mientras más amor tengamos en nuestro interior Menos fuertes serán los sentimientos negativos Que nos pueden hundir en la amargura y en el resentimiento Debemos estar convencidos de que tenemos la voluntad y la fortaleza para salir adelante Porque solo dejando el pasado y el dolor atrás Sabremos que podemos ser felices Y que hoy es un buen día para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!